El objetivo del filtro del aire es prolongar la vida útil del sistema, impidiendo el ingreso de impurezas a los componentes críticos del motor. Existen seis categorías generales de elementos filtrantes para filtros de aire. Los filtros automotrices vienen en diseños de panel y redondos u ovalados. Los filtros primarios de servicio pesado habitualmente tienen extremos de metal y se ofrecen en modelos estándar y de larga duración. Los filtros secundarios de servicio pesado se utilizan para evitar la entrada de residuos cuando el filtro primario se somete a mantenimiento. Los filtros con carcasas desechables están diseñados con el filtro y la carcasa integrados en una unidad y son fáciles de reemplazar. Los filtros sellados radiales están diseñados con extremos moldeados que facilitan el servicio y son más económicos. Los filtros ondulados de flujo directo están diseñados para producir alto flujo y alta capacidad en un filtro más compacto. Muchos motores tienen sólo un filtro primario o de una etapa. Otros poseen un elemento secundario dentro del filtro primario. En muchas aplicaciones de servicio pesado se incluye un separador o prefiltro. La función del prefiltro es separar las partículas más densas del aire y puede diseñarse como parte integral del filtro primario, tal como se muestra aquí. También puede fabricarse integrado o acoplado a la carcasa del filtro. Los prefiltros pueden extraer del 80 al 90% de las impurezas suspendidas en el aire antes de que lleguen al filtro. El tipo más común de prefiltro utiliza aletas fijas que crean turbulencia en el aire. El resultado es que las partículas más densas se separen y terminan en una trampa de la cual son extraídas por una válvula de expulsión de polvo o por algún otro medio. Si bien los prefiltros son muy útiles en la filtración del aire, no pueden atrapar todas las impurezas. Esto nos lleva al elemento central del sistema de filtración de aire, el elemento filtrante. Cada filtro de aire Baldwin está diseñado para brindar un equilibrio eficiente de tres características importantes. Eficiencia máxima, restricción inicial mínima y economía en su vida útil. Los componentes principales de un filtro de servicio pesado típico son la junta, las tapas o extremos moldeados, las envolturas metálicas interior y exterior y el medio de filtración. Las envolturas metálicas interior y exterior protegen al medio de filtración y proporcionan rigidez al filtro completo. Todas las envolturas metálicas de filtros Baldwin tienen al menos el 73% del área superficial abierta para reducir al mínimo la restricción del flujo de aire. Tal como se mencionó anteriormente, el medio de filtración de papel es la parte más importante del filtro de aire. Además de seleccionar el medio de filtración más apropiado para cada aplicación, Baldwin garantiza máxima rigidez y mínima restricción con su diseño permapli. Permapleat es un proceso especial de estampado con el cual se forman las separaciones de los pliegues del medio de filtración. Esto brinda más estabilidad y separación para impedir que el ingreso de aire agrupe los pliegues. En situaciones donde los filtros más grandes requieren pliegues más profundos o donde hayan mayores vibraciones o flujo de entrada lateral directo, Baldwin aplica un borde especial fusionado en caliente para fijar los pliegues en posición y evitar que se agrupen o se muevan demasiado. El paso final en la fabricación del filtro de aire de Baldwin es la aplicación de un compuesto especial de relleno a las tapas de los extremos. Este compuesto une el conjunto del medio de filtración que incluye las envolturas metálicas interior y exterior y las tapas de los extremos, formando un conjunto integrado rígido y resistente. La meta de Baldwin es diseñar filtros de aire que cumplan o superen las especificaciones de fabricantes de equipos originales, o EM. En el moderno centro técnico de Baldwin, los filtros de aire son evaluados y comparados con la norma de filtración de aire de la industria para garantizar calidad y rendimiento duraderos. También aquí es donde se evalúan nuevos tipos de medios de filtración para mejorar la eficiencia de unidades para servicio pesado.